Aquí estamos en la cancha 1 de obras, viendo a Juan Cordo Dos iguales contra Ferriango, que está de este lado Larga la pelota, 15-0 15 iguales Por poco sale 30-15 40-15 No, el game, para Juan Calla Se va a sentar 3-2 arriba Ya está sacando Juan 0-15 No, 15-0 Fer, perdón De este lado Juan Es impresionante la pelota Es impresionante la pelota Voy a ver Se le abrió mucho a Fer Se complicó solo ahí Informó de la cancha 1 y 2 Paracircuito, Felipe Lugones.